El titular de la cartera de salud pública y asistencia social ha indicado por medio de un comunicado que ha solicitado una auditoría financiera y de abastecimiento en los hospitales General San Juan de Dios y también en el Roosevelt. El ministro de salud Oscar Cordón Cruz solicitó auditorías para los hospitales General San Juan de Dios y Roosevelt. En ese sentido, el funcionario pidió a la Contraloría General de Cuentas nombrar a una comisión de auditores gubernamentales para efectuar un examen especial de auditoría en los dos hospitales nacionales mencionados. También a la dirección administrativa del Ministerio de Salud para evaluar los procesos administrativos y administrativos financieros del año 2023. El doctor Cordón Cruz también solicitó una auditoría sobre el almacenamiento y adquisición de medicamentos y vacunas del Ministerio de Salud durante el periodo comprendido entre el 2020 y 2023. Las mismas solicitudes fueron giradas a la dirección de auditoría interna del Ministerio. Una de las primeras medidas que vamos a tomar es la realización de procesos de auditorías en todos los niveles, enfatizó. Y además indicó que su plan de trabajo tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y que ésta sea con calidad y calidez para toda la población guatemalteca.